¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! 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 ¡Báilele compas de todo! ¡Báilele sabrosito, mariente! ¡Y hay que empezar a abrir el mezcalito, viejo! ¡Báilele sabrosito, mariente! 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 ¡Gracias! ¡Qué bonito suena la Suprema viejo! ¡Gracias! 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 ¡Quitos amigos de la Moda La Suprema! ¡Suscríbete para todos ustedes! ¡Al ritmo de zones viejos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Muy buenas tardes! Gracias. 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 Ciudad hermosa. Santa María. California. Trueno de Bonacaca. Con esta gente bonita. Gracias. Por estar y prestarnos en este día Para conversarnos y estar con ustedes Directamente desde allá, del área de la bahía De los Salinas, California Nada más si nada menos El pueblo de Guadalajara ¡Oye, oye! ¡Vamos a rendirte, compadre! ¡Eso! Salud, primero, recién casado A los Santos Monsanto, no se le meten por ahí, compadre A toda esa gente del pintor De hecho y mejor Para dar igual de con ¡Eso! ¡Reco y salón! ¡Eso! 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 Y así se viene compadre, muchas gracias Buenas tardes, siéntanos Diosito Por este hermoso día, este tardecito por aquí cebadito Fin de mes, el año se va acercando, se va acabando compadre A toda esa gente que va llegando, bienvenidos Sean todos bienvenidos los que estén presentes Aquí estamos todos los que somos y somos los que estamos compadre Gracias por la invitación Te mando por ahí a los familiares, saludos por ahí a los recién casados Por ahí si nos pueden hacer llegar la noticia Para poder, poder saludarlos Pero de corazón por ahí les deseamos lo mejor Y lo mejor también para esa gente que ahorita se van a quedar a disfrutar de la música De Trueno de Oaxaca compadre, con el solidazo mi compo por allá Desde aquí sí, por ahí mi compadre Vamos a seguir avanzando, así abrimos esta tarde hermosa Para ustedes y con ustedes Trueno de Oaxaca y dice compadre Vamos a seguir avanzando, así abrimos esta tarde hermosa Vamos a seguir avanzando, así abrimos esta tarde hermosa Colegio de Oaxaca y dice compadre Con mi tierra, con mi tierra, guaja, ¿qué es lo viejo? Eso, por favor, amigos ¿Qué es lo viejo? Por favor Los dos amigos de California A mi casa de María Señor Friar, a los hermanos Tick Que chumano Eso, por favor Eso, por favor Eso, por favor Nada más y nada más Por favor, por allá Trueno de Boca Saludos, por favor, venganse, venganse Los que están medio claros Las vistas se abren en cualquier momento Y los que vamos a pasar a bailar Lo pueden hacer Muchas gracias, por ahí los aplausos, hombre Que se escuchan buenas las palmitas Recuerden que estamos en fiesta Por ahí hay saludos desde los recién casados No sabemos los nombres, pero ahorita Por ahí vamos a pedirle muy amablemente Por ahí, compadre A ver si nos puede hacer una Llegar una notita por ahí Porque así yo creo que memoria No traigo ni Pero vamos a tratar, compadre Gracias por la invitación Aquí estamos Ahí viene por ahí el novio Como siempre es el que andan las carreras, ¿verdad? Trueno de Oaxaca, compadre Directamente Salida de California Originario de la Cielo Sur Oaxaqueña, compadre Puro Zola de Vega Paisanos Vamos a darle por ahí el ritmo De la batería A mí ya me dieron ganas de bailar Muchos años estamos de vuelta Nuevamente Con ustedes Esto Que dice Y dice Y dice Así Bienvenido 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 Y vueltas y vueltas y vueltas Muy bien Ánimo, pará Bienvenidos Que esto se va a poner buenísimo y saco barrio Muy bueno Ya apasionábamos el control de Wajer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En Santa María, California! Bueno, más que chulada viejo A mí ya me dieron ganas de bailar Pero como no traigo pareja Me toca mirar ¡Saludos! Mi gente hermosa Mi linda estado de Oaxaca En suscientas regiones llevo ¡Eso! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Vamos abajo! ¡Mira bien! ¡Mira bien! Esa es chancheta, bomba al lado, ahí van las percusiones, son peros serviles, y ya estamos, con las tarjetas de los números de mi compañera, a cualquier tipo de momento que te guste tener, aquí estamos, alcanzamos su bolsillo, a esa gente de Guerrero, a la gente de Chiapas, vamos a ver, por eso los dos son el Rocío Casado, Romeo Cruz, Estonio, José Osorio, Romeo, Antonio de la Nación, Señor, Eduardo Osorio, Antonio, y la señora, Cancilla, Cancilla Chávez Cruz, Cancilla, 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 vamos a dedicarle, más ritmo este compadre, para que la gente se prenda por ahí, por ahí recién casado por eso hombre, perdón, porque no, a los que van llegando, allá no más, gente yo por ahí compadre, 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 como dice, y dice, y dice, así, uno más compadre, y así de bonito, y así de bonito, y así de bonito, que bonito que esto se va a poner ahorita, muy bueno compadre por ahí, o sea que en Santa María California hay gente bailadora, gente que me gusta esa mañana, y en un patrullo, no se sabe nadar mi viejo, ustedes lo saben bien, choro, eso, ahí vamos poco a poquito, vamos a poner que caiga la noche, porque es cuando, mis paisanos, se van a poner a bailar solos, y nos aleja, con una cervecita, sacan el pescalito, sacan el taboná, que lo conozcan, aguardiente, de hermana, a la vez, se van a pagar, a la vez, a la vez, a la vez, no me gustan, a la vez, a la vez, que bonito, se oye, a la vez, a estar bailando ahora que ustedes digan ustedes mandan nosotros vamos a aprovechar la música y ustedes van a poner la mente así que en cualquier momento cuando ustedes gusten las luces están muy bien saludan a todos los que se han casado y no van me quedo compadre a ver los hablanos que se escuchan mando por aquí que se llegan en esa rueda vamos a descargarse los brazos recién casados a los muchachones por aquí compadre por eso estamos por eso estamos sí compadre eso se le ocurre un saludo un saludo nada más bueno bueno a ver los tres pareja con los tres parejos los dos tecidos ahí hay que irse al carnet con Marta a esas botinas compadre como hoy fue sábado todos los bañamos ni venimos ni guapos no se digan los chuchones el trueno de Oaxaca no se digan los chuchones 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 Música 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 Allá con los recién casados, pues les voy a dar la felicidad, decían el bonito. Presentes aquí con ustedes, desde Salinas, California. Grupo Trueno de Huamaca, con Pomingo, con el compañero Pachuy. Acompanado, servidor, albaquista por allí, perquisorista, al ingeniero de audio por allí. Hoy no más, a esta gente hermosa presente. A la hora que ustedes gusten pasar a bailar, las pistas de ustedes, la música. La trae el grupazo Trueno de Huamaca y dice, de esa manera. Vámonos compadre, vamos a decir. Vámonos compadre. Vámonos compadre. Ahorita paquete, chilaquera. Saca por el mezcalitos. El mezcalito. Por uno, solo sobré a la mezcalitos. Ahora me ingresan a ser bailando. Bienvenido, ahí está, ahí sale querido Y a punto, pateate mi viejo A ver que dijo yo Quien quiere acompañar con ellos a los empresarios Quien quiere acompañar con ellos 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 Que viene esa pena llegando también, si han todos bienvenido, porque al rato, a zapatearle chingón, ¿sale? Así es compadre, como usted dijo, todos bienvenidos y al rato hay que zapatearle Vámonos con algo que se llama y dice más o menos, así, el ritmo de cumbia, ¡chará! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 que va llegando a disfrutar de la música, de los ricos de la rica comida por ahí, de la cervecita esa tequilita por ahí, hombre el mezcalito, el aguardiente, el tepache que más tenemos por ahí esa gente preciosa que ya está presente a ver mi viejo, vamos a seguir avanzando por ahí, para que la gente por ahí siga disfrutando de la música, en cuanto a ellos les guste pasar a bailar, las piezas están abiertas saludos por ahí para los recién casados, a los padrinos a los familiares, a los cuñados por ahí, a las cuñadas, a la suegra el suegro, presentes vámonos con esto que dicen más o menos, de esta manera comparen, Grupo Trueno de Oaxaca con ustedes desde Salinas, California muchachones, muchas gracias, esta es la música de ustedes y para ustedes, dice ¡Eso! ¡Eso, señor! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias que me den al cobre! Se llama Ramoso de Chensha dice Así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!